Resina UV sobre hojas. Acá te dejo este lindo proyecto, vamos a ver ahora inmediatamente los materiales. Bueno, lo primero, resina UV, todos los materiales para resina, hojas y flores secas, ganchos de aro y la máquina para secar la resina UV, que es esta máquina para hacerse las uñas transparentes con luces UV. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a seleccionar nuestras flores, necesitamos nuestra cinta adhesiva para resina, también sirve el molde de silicona o sirve cinta adhesiva. Y la resina UV, la súper importante, y tu máquina, cualquier máquina. Sirve también la portátil o la máquina ya más grande. Voy a cortar un pecho de scotch, siempre la parte que tiene el pegamento hacia arriba, corto la cantidad justita para no gastar este scotch y que me dure mucho. En este caso yo voy a ocupar estas hojas que tengo secas como de base y encima les voy a poner distintas flores secas. Mi idea es que me queden como unas alas de mariposa. Bueno, veremos si me resulta. Entonces, esto es lo mismo que trabajar con cualquier, como siempre se trabaja con la resina UV. Primero se le pone un barniz, con un palito se escurre todo, pero siempre la primera capa es un barniz. En este caso lo pongo sobre mi hoja. Con eso no habría ni un problema. Acá, despacito, le vuelvo a poner estas otras hojitas secas que están súper bonitas. Y ahora ya empieza toda la creatividad de cada una. Y también según los materiales que tengan. Sigo poniendo más flores secas, entonces tengo que poner un poco más de resina, porque como acabo de poner una hoja y quiero pegar algo encima, siempre tengo que poner resina para pegar algo encima. Independiente que después voy a poner una capa de resina encima a todo. Pero si no, se me va a mover todo. Ahora me estoy ayudando con la tijera, porque se me mueve un poco el scotch. Puedes ponerlo en una puntita de scotch sobre el scotch. Y no habría ni un problema. Entonces, ahora voy probando que me gusta, sí, está bonita esa. Todo lo que tengo, todos estos cachitos de palitos que me sobran, después los voy a cortar. Con una tijera no hay ningún problema. Y ahí voy probando hojitas, que es lo que más me gusta. Bueno, este vamos a volar nuestra imaginación. Y ahora que ya estoy definida más o menos, voy a poner una capa grande de resina por toda la hoja. No hay ningún problema. Esto se pone como la cola fría, no se va a escurrir, no se va a esparcir, como la resina epóxica. Y con el palito voy hacia las orillas, abarcando toda la hoja principal. Toda. No me puede quedar un pedacito de hoja sin resina, porque eso se me va a romper seguro. Entonces, voy de a poquitito con toda, toda la hoja. Es un trabajo súper lindo. Ahí estoy, súper bien. Y que me encanta, me encanta. Un poquito de luz, un poquito de brillo y le voy a poner esto que siempre les digo que me encanta, que es el papel de oro. Esto es un papel de oro tirado para plata, pero se ve súper bonito. Yo siento que arregla todos los trabajos en su justa medida. En su justa medida. Si le pones mucho papel de oro, o si mueles mucho papel de oro, parece como escarcha, así que un papel de oro distribuido de manera bonita. Entonces tú sacas un pedacito de una lámina, la posas sobre la hoja, lo que tengas el molde, y empiezas a desarmarla. Y ahí la empiezas a ubicar, pero sin que te tape tu propio diseño. Ahí yo lo pongo por todos lados y ahora me quedaría como poner un poquito de resina UV, por esos espacios donde están como medio vacíos, que todavía tienen la hoja ahí a la vista finalmente. Esto es un trabajo bien cuidadoso y que hay que tener, no hay que apurarse para que te quede bonito, aparte que es súper delicado, cualquier cosa que pinches más de la cuenta vas a romper una flor. Son flores secas, son súper delicadas. Por todos lados y ahí empiezo a esparcir ahora todo eso que me queda vacío, si es necesario ponerle un poquito está súper bien. Ahí está, en toda, toda la orilla. Y así estamos con la resina con todo y ahora que me queda poner la máquina para las uñas encima, le pongo un minuto, luego espero, una vez que termino ese minuto, espero otro minuto, después otro minuto y después otro minuto y en total cuatro minutos. Con cuatro minutos está bien. Tres a cuatro minutos, pero para mí cuatro es suficiente. Ahí está. Ahora voy a despegar la hojita, está súper dura, la despego con cuidado y me quedo un plasito sin, pero no hay ningún problema. Y ahora qué voy a hacer, no puede quedarme ese pedazo de hoja expuesto sin resina, así que voy a ponerle resina por atrás también. Ahí está, le pongo ahí. Después al final voy a recortar, porque si recortara ahora, como no está todo con resina, se me puede quebrar mi hoja. Entonces voy a esparcir con el palito. Ahí está, súper bien. Todo esparcito. Y está listo para ponerlo con mi máquina. Ya no es necesario para estos cuatro minutos, con un minuto, después otro minuto y ya estaría. Pero siempre pon, es que lo mejor es dar un minuto, porque pones un minuto, tocas. Está seco y si crees que le falta, está un poco pegajoso, pones otro minuto, pero no excederse. No excederse en el tiempo, porque puedes arruinar tu trabajo. Y ahora, con mucho cuidado, voy a recortar y siguiendo como la línea de la hoja, para que no me quede como, porque es una hoja finalmente. Entonces que se nota que es una hoja. Y ahí está, qué lindo, sí. De verdad que parecen aritas de américo. Se lo voy a poner estos terminales, que lo encuentro muy bonito plateado. Pero para eso tengo que recortar como el borde, porque son como medio círculo. Y ahí está. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pegar? Con resina. Con resina UV, que es súper entretenida ocuparla para todo, porque todo lo que tú quieras ponerle, se lo pegas con la resina. Ahí. Le hago clic y después, solamente un minuto en la máquina, y eso va a quedar pegado como cemento. Siempre limpiar el exceso, porque si no limpio el exceso, va a quedar como cuando uno pega con silicona, que se ve como ese borde que sobra, que entonces una terminación, no, poco pulcra. Así que un minuto nomás en la máquina y ya estaría listo. Y ahora termino y le pongo solamente las bases de aro a estas hojas mariposas, que quedaron demasiado bonitas, divianas, muy lindas, originales. Una belleza. No es que las haya hecho yo, pero realmente quedaron súper bonitas. Mira qué lindo con el papel oro. ¡Precioso! Bien. Esto te va a borrar una infinidad de diseños. Todo lo que tú quieras. Si es que quieres trabajar con una lámina de algo, con lo que tengas, ponerla encima y queda muy, muy bonito. Bueno. Acá te voy a mostrar otro, este es el de las flores, que tienen esta argolla en el fondo, pero es como algo muy similar también con flores secas. Y si te gustó, recuerda darle like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, invitar a más amigos a suscribirse, y nos vemos como siempre en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!